En el primer mes de la nueva administración de la Caja de Seguro Social, se han logrado avances importantes en la atención de salud y la eficiencia institucional. Entre los principales logros está la reducción de los tiempos de espera en citas médicas, una atención mejorada para los pacientes y un abastecimiento más eficiente de medicamentos. Se ha implementado un programa de rescate quirúrgico que ha reducido el amor en cirugías cardíacas y procedimientos cardiovasculares. A la fecha, suman más de 367 de los 1.310 casos pendientes. Se ha resuelto el 28%. Además, el programa de ortopedia ha reducido el tiempo de espera para cirugías de fracturas de cadera entre 24 y 48 horas, y la lista de espera para implantes de marcapasos fue eliminada. En oftalmología, más de 700 pacientes han recibido cirugías, mientras que en Chiriquí se realizaron 315 intervenciones de las 352 pendientes, de las cuales 97 fueron cardiológicas. Asimismo, la Ciudad de la Salud celebró su primer trasplante de hígado como parte de la reanudación de su programa de trasplantes. La administración adjudicó el 89% de 220 renglones de medicamentos de la licitación por más de 123 millones. A la fecha, se cuenta con un 76% de abastecimiento en farmacias a nivel nacional y el 43% de abastecimiento en insumos médicos. Se ha puesto en marcha un plan de rescate en las instalaciones de la Caja de Seguro Social, con mantenimiento y habilitación de áreas abandonadas. A solo 31 días de gestión, estos avances reflejan el compromiso de la administración, una administración que está comprometida a trabajar incansablemente para brindarle a la población una nueva Caja de Seguro Social, más humana, eficiente y solidaria.